saludos amigos de TecnoWiki el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer un hard reset en un equipo samsung a10s es un método bastante rápido te voy a mostrar dos métodos el primer método es este que está acá que no hay que desarmar el equipo solamente hay que ser ágil con los dedos y el segundo método vas a tener que desarmar el equipo para poder hacerlo bien así que te voy a mostrar primero el primer método tienes que presionar el botón de bajar volumen y el botón encendido mantenerlos presionados hasta que la pantalla se apague cuando la pantalla se apague vas a hacer rápidamente a subir el dedo al volumen arriba tienes que hacerlo bastante rápido si no te funciona vas a tener que repetirlo hasta que te funcione o si no vas a tener que utilizar el segundo método que lleva desarmar el equipo para desconectar la batería bien en este caso de este equipo yo sí tengo la contraseña por esto estoy haciendo este vídeo para que usted pueda aprender cómo hacerlo vamos a presionar el botón de bajar volumen y el botón encendido aún la pantalla no se apaga desde que la pantalla se apague me muevo rápidamente ahí vieron me voy para el botón de volumen arriba cuento 1 2 3 4 y lo suelto el equipo va a entrar automáticamente en lo que es el modo recovery ok si me demoro un segundito más y espero que el teléfono por ejemplo tire samsung o que vibre porque él después que la pantalla se apaga el vibra entonces ya será muy tarde hay que hacerlo en ese blackout espacio en que el equipo apaga la pantalla ok y que vibra en ese medio ahí si no te funciona vuelve otra vez a intentarlo entiende que tiene que ser en el espacio de la pantalla negra ok no me digas que no te funciona porque este método es bastante bueno lo que hay que tener un poquito de velocidad en este caso este equipo como puedes ver tiene android 10 así que lo que vamos a hacer acá es que vamos a vamos a bajar con el botón de bajar volumen bajamos hasta donde dice white data factory reset w ip data factory reset aquí abajo lo dice claramente que necesitas tener tu cuenta google es bastante importante ok así que vamos a darle el botón de encender para aceptar vamos otra vez a darle al botón de bajar volumen y vamos a darle otra vez al botón de encendido de esa manera toda la información contenida en el equipo se va a borrar ahí se borró ahora vamos a hacer un segundo borrado que es un borrado secundario vamos a bajar otra vez con el botón de bajar volumen si se te pasa como pasó aquí te devuelves con el botón de subir volumen ok ok y ahora sí vamos a darle al botón de encendido para aceptar en uip caché white cache partition otra vez botón de bajar volumen para darle a yes y ahora botón de encendido para aceptar para salir de aquí vamos a darle donde dice reboot system now la primera opción ok o puede ser la última que dice power off esta opción que está acá la primera te reinicia el equipo y la última te lo apaga completamente y tienes que encenderlo de manera manual si entraste aquí por error puedes hacerlo de esa manera así que vamos a darle a presionar el botón de encendido para que el equipo reinicie y ahora cuando el equipo suba va a estar listo para que pongas tu wifi y pongas tu cuenta google y tomes posición del equipo si no tienes contraseña si no tienes tu cuenta si no te recuerdas de ella vas a tener que buscar un tutorial distinto para ya saltar o hacer un bypass lo que es la cuenta google ok ahora vamos con el segundo tutorial de cómo hacerlo si tu equipo no te permite hacerlo con los botones así que vamos a ello si tu equipo Samsung A10S no te permite entrar con los botones o no pudiste vas a tener que desarmarlo vas a tener que buscar una herramienta plástica sacar el portasim y ahora sí deslizar por toda la orilla por acá para destapar el equipo se destapa con cierta facilidad ok vamos a destapar el equipo para usar un método diferente y de esta manera quitamos la tapa una vez veamos acá cuidado con el con el flexible de la huella que te lo puedes romper fácilmente una vez que tengamos el equipo acá vamos a quitar los tornillos son tres tornillos que hay acá este equipo sólo tiene dos quitamos los tornillos que están acá con esto vamos a provocar que el equipo se apague completamente bien y este flexible que está acá ese es el flexible de la batería así que vamos a desconectarlo una vez lo desconectemos podemos otra vez volver a conectarlo y ahora sí volvemos otra vez a poner sus tornillos en este punto que ya están puestos los tornillos ya podemos otra vez volver a conectar la tapa haciendo una presión hacia abajo ya la tapa está colocada completamente ahora para hacer el hard reset es fácil sólo debemos presionar el botón de subir volumen y el botón de encendido cuando el equipo muestre samsung en la pantalla vamos a contar hasta tres o cuatro y a soltarlo así que ahora sí que el equipo está apagado el botón de subir volumen presionado botón de encendido mostró samsung 123 suelto como puedes ver ya volvió acá otra vez a subir así de simple este método también funciona si el equipo está descargado y lo pones a cargar bien porque el equipo cuando se descarga se apaga sólo así que es lo mismo este es el segundo método que funciona de esta manera y como te muestra hace un momento vas a sacar agua y darte la factor y bc le das factor y data reset y bajas otra vez con el botón de bajar volumen WIP catch partition otra vez bajar volumen y otra vez aceptar con el botón encendido y ahora sí nuevamente reboot system now dándole acá y listo ya tu equipo está formateado completamente con diferentes métodos espero que te haya servido es un tutorial un poquito largo pero como son dos métodos fui muy detallado espero que te haya servido mi vídeo de suscribirte dar me gusta y comentar muchas gracias y